Egipto celebra desde hoy lunes y hasta el próximo miércoles unas elecciones presidenciales en las que el presidente abdel fatah al sisi opta a un segundo mandato de cuatro años en egipto nadie duda de la victoria que le espera al sisi puesto que se enfrenta a musa mustafa musa un político desconocido que acaba de votar aquí en el colegio electoral a mis espaldas y que durante la campaña electoral ha admitido que sólo se presentó para evitar que no hubiera contrincantes de al sisi que estas elecciones fueran un referéndum la oposición que ha pedido boicotear las elecciones considera que las elecciones son una farsa y a pesar de estos pedidos hoy en el primer día de las elecciones aún se han podido ver colas en unos cuantos colegios en el cairo también se han podido comprobar ciertas irregularidades grupos de votantes animando al sisi pidiendo al público que se sumara a votar en las elecciones e incluso algunos empresarios que han ofrecido descuentos y regalos a los votantes que confirmen su participación en las elecciones desde el cairo manuel pérez de la agencia de fe